El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que avanza en los trabajos de construcción en la Casa de Gobierno, misma que era utilizada por los gobernadores y ahora será en beneficio de adultos mayores y menores en orfandad. Una torre de tres, cuatro pisos, donde se van a albergar 25 habitaciones nuevas para los adultos mayores. Los niños pasarán a los módulos donde antes era la Casa de Gobierno, donde se vivía, donde vivían las personas, porque como está a desnivel, los niños sí pueden bajar o subir escaleras. Explicó que para los adultos mayores que vivirán en este lugar, contarán con un edificio totalmente nuevo. Los adultos mayores se les está haciendo un edificio nuevo, que es el que vamos a arrancar, donde estaba sentada la cancha de tenis. Ahí va a ir el edificio nuevo. Por otro lado, destacó que este año también estará el proyecto de rehabilitación de la Alameda Central Juan Saraño. Bueno, seguimos platicando con el INAH, por ahí ya nada más traemos el problema de los desniveles, que nosotros queremos hacer los pasos a desnivel, el INAH no quiere, entonces nos estamos peleando con los desniveles. La rehabilitación de la Alameda va a ir, pero bueno, todavía no sabemos si se van a integrar los desniveles, que son la única traba que tenemos con el INAH ahorita. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!